Eh, nada sin nosotros, con dos nuevos integrantes. ¿Quién es, Che? ¿Con tres? Hernán. ¡Cuáles! Y Francisco. No, y tenemos una escondida acá. Y... Y... Moni y Dieguito. ¿Cómo te va, Diego? Eh... Muy bien, bien. Muy bien, Che. ¿Vos tuviste el domingo o qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste festejando? Escupirle a mi mamá. ¿Cómo te fue, Diego? Se vio, se vio. Muy bien. ¿Qué hicieron? Eh... 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 Comer más cebollitas. ¿Y falta vera? ¿Qué más? Eh... Estaba... Panagueras. ¿Panagueras? Uy, justo que salió un minuto. ¿Y qué más fue? Estaba... Eh... Juegos. Y... Y... Había... Muchas... Amigas. ¿Muchas amigas de tu mamá? Mandámosle un beso gran, André. Entonces, Che. ¿Beso a tu mamá? ¿Feliz cumpleaños? Bueno, ¿y cómo la pasó ella en su cumple? ¿Cómo la viste? Muy bien. ¿Le arreglaste algo? Eh... Eh... No, no. Jajajaja. Bueno... ¿Sabés qué podés hacer? Porque, este... Vos has comprado regal... ¿Por qué no le compras una pulsera a Paula? ¡Ah! Y se la regalás de tu mamá. ¡Eso! ¿Qué te parece, eh? Vos tenés tu plata, ¿no? Tenés algo de plata. Pará, si no sabés qué, le podés comprar una cartera. ¿Qué? ¿Quién hace cartera? No, yo. Ah, hola, Mori. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Mori, estás haciendo carteras? Pues sí. ¿Y terminaste... Importante, importante. ¿Terminaste el trabajo de Verónica? Sí, a la Vero. ¿Qué le hiciste a la Vero? Un... ¿Te da vergüenza ahora? Le arreglaste la cartera, ¿no? Sí, a la Vero. Sí. ¿Y a quién le hiciste una cartera esta semana? A la Vero, a mí. Ah, Celeste. Sí, a la Vero. Celeste. La vi, muy linda quedó esa cartera. Sí. ¿Estás con muchos pedidos? ¿Que te están haciendo muchos pedidos de cosas para que cosas? Sí, con la Vero. Yo no me lo hiciste en la Vero, pero yo no me lo hiciste en la Vero, pero yo no me lo hiciste. Bueno, pero contemos cosas buenas, porque la columna bajó de la de Andrés. Vos estás contenta, porque mirá, entregaste la cartera y se pagaron por la cartera que les estamos vendiendo. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Ve cómo le hizo la cara! Pero si Faberica carteras, ¿por qué no traemos alguna para mostrar acá? Sí, la otra vuelta trajo, pero uno estaba justo. Pero sí, trajimos, trajimos toda la parte de las muestras, todo, muy bien, podemos volver a traer, ¿no? Sí. Perfecto. ¡Hola, Ernie! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Contento! ¡Contento! ¿Alguna novedad para contar? ¡No! ¡Este sabía que viene mi mamá! ¡No, despacito porque no te escucho siempre! ¿Cómo? ¡Este sabía que viene mi mamá! ¡Ah! ¡No mirándolo! ¿Dónde anda tu mamá? ¿Dónde? ¡Se fue a Madrid! ¿A dónde? ¡Ah! ¿Y hablaste con ella en estos días? Sí, ¿y qué te contó? ¡Lo está pasando bien, Diego! ¡Qué guay! ¿Te contó algo de lo que hizo? ¡No, no le contó nada! ¿Y ustedes, los muchachos que andaron, que se quedaron solos, cómo andan? ¡Bien! ¡Bueno, bien! ¿Y el que vino? ¡Efrán! ¡Efrán! ¡Hola, Fran! Desde el martes pidiendo, ¿puedo ir, puedo ir? ¡Y sí, amigo! ¿Cómo estás? ¡Bien! Muy bien, ¿alguna novedad para contar? ¡Sí, contanos! ¡No, no! ¡No es contanos! ¿Tuviste de viaje, Fran? ¡No! ¿No? Tu mamá, alguien, tu mamá nos trajo chocolate, todo cuando me decía... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No vi ni uno? ¡Ahí todavía hay! ¿Ahí todavía? Bueno, hoy paso por sendero. ¡Sí! ¡Ey! Bueno. ¿Todo bien, Fran? ¡Bien! Bueno, contento de estar acá. ¡Y! ¿Con nosotros? ¿Con nosotros? Sí, bueno. ¿Qué? ¡Nada! 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 Raúl... ¡Uh! ¿Qué dice? No viene sencillo. ¿Raúl? Raúl... ¿Qué? No sé qué dice... A ver, Mari. Bueno, Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Que es bien, entonces se te escucha, mas no te vemos. ¿Podrás prender la cámara, por favor? Sabés que no tengo... Bueno, sin cámara, no importa, ¿qué va a ser? Lo imaginamos. Nos vamos a imaginar... Sí, disculpen, igual no pierdes mucho de verme, pero lamentablemente no la tengo disponible. ¿Cómo que no? ¿Nosotros te imaginábamos? Venís a un 80, a un rubio, a un costelete, ¿no? Bueno, no, por lo menos yo no puedo ver. Sí, hace unos 30 años era más o menos así. Bueno, te convocamos, porque se acerca el 21, bueno, ya estábamos hablando hace un momento del Día Mundial del Síndrome de Down, y bueno, y ASDRA está impulsando la concientización acerca de los derechos de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en general, ¿no? Sí, en realidad nosotros, bueno, hace ya casi 29 años que estamos trabajando por ese objetivo bien claro, de tratar de concientizar a la sociedad en general de lo que tienen derecho las personas, no solo con síndrome de Down, sino con discapacidad en general. Y en este caso en particular, como, bueno, nuestro colectivo celebra este día 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down, habíamos hecho un pedido en la legislatura porteña hace un par de años para que la tercera semana de marzo se decretara como de concientización para la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down. Sí, ¿y qué respuesta? Bueno, y afortunadamente salió eso resuelto, con lo cual en la Ciudad Autónoma tenemos una ley, creo que es 5051, que lo establece, y desde nuestra institución tratamos de acoplarnos a esto justamente y hacer una serie de actividades en relación al tema. Así que efectivamente vamos a estar llevando adelante una serie de acciones que, bueno, no sé si se las han anticipado, pero en nuestra página web están figurando claramente detalladas, si quieren las comentamos. Y nos encantaría, y además tenemos algún material para irme echando con lo que vos nos expliques, por favor. Bueno, en principio vamos a hacer una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Servicio Nacional de Rehabilitación para transmitir las necesidades que tiene nuestro colectivo en lo inherente a Educación y Salud. Después vamos a estar presentando una serie web que la ha creado una productora que nos da apoyo, Strike Contenidos, que la auspicia Astra y en la cual se puede ver de alguna manera un corto relacionado con esto de generar una reflexión sobre las actitudes que dificultan la plena inclusión de la persona con síndrome de Down. Te paro ahí un minutito, Raúl, porque justamente tenemos el spot de Par de Tres, que es la producción que estás mencionando. Lo compartimos. Con gusto. Síndrome, no es lo mismo. No lo dejé ir a jugar. ¿Qué pasó? No sé. ¿A vos te pasa algo? Mirá, si querés, me lo podés contar. No te podés juntar con ella. ¿Por qué no? Porque es diferente. ¿Y no somos todos diferentes? Toto, ella no es normal. Tiene una enfermedad. No es una enfermedad, es un síndrome. No es lo mismo. No lo dejé ir a jugar con una amiga. ¿Por qué? Porque la nena tiene síndrome de Down. Te estuve llamando. Yo, el colegio. Toto no está. ¿Qué pasó? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ahí estamos viendo una serie de imágenes para los que solamente estaban escuchando y no mirando. Bueno, par de tres, una producción con actores de primera línea por lo que estábamos viendo. Sí, sí, por suerte hemos tenido el apoyo y acompañamiento de muchas, bueno, para nosotros famosos y esto, bueno, nos gratifica y nos da impulso como para seguir haciendo acciones de este tipo. Bueno, ¿esta serie web la van a lanzar el mismo 21 de marzo? Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿y qué otras cosas entonces están impulsando? Bueno, después va a haber también una actividad cultural en el Teatro de la Casona, donde se presenta el musical Grace y la obra Entre la Noche, observada por ser verano de un sueño borrador y también está contemplado hacer una charla abierta junto a los artistas y, bueno, van a participar artistas con discapacidad. Eso va a ser el 21 de marzo desde las 10.30 y se calcula que hasta las 15 que va a durar toda esa presentación. ¿Es con entrada gratuita? Sí, te pediría que más especificaciones la busquen en la página. Tengo entendido que hay que inscribirse. Sí, hay que inscribirse. En la institución previa, pero seguramente en nuestro sitio web le van a dar más data. Yo no quiero meter la pata de eso. Bueno, no metas la pata. Los que quieran saber más sobre esta obra, que se hace el 21 de marzo a las 10.30 del Teatro La Casona, que queda en Corrientes al 1900, puede entrar a asdra.org.ar y también puede mandar un mail para inscribirse, para obtener algún asiento a infopuentesculturales.gmail.com Y, bueno, ¿y qué más? Porque sigo viendo un montón de actividades que están planificando. Las técnicas te voy diciendo. Después también haremos una jornada de discapacidad según el modelo social. que va a ser el 21 de marzo, entre las 8.30 y 12 horas, en la Fundación Barceló, que está en la Avenida Las Heras, 2191 de Capital. Y, bueno, también la misma recomendación en el sitio nuestro. Tendrán más datos de cómo inscribirse y mayor información al respecto. Y, por último, el cierre lo hacemos el día 25 de marzo, las 16 y las 19 horas. ¿Qué cae? El festival, por la inclusión, que va a ser en Vicente López, en la zona de Burquiza y el Río. Acá nomás, acá nomás, a pasitos nuestros. Ah, ¿están cerca? Bueno, entonces... Y nosotros estamos aquí en Vicente López. No, además nos van a cruzar varias... No, nos vamos a estar viendo porque estoy invitada a la jornada en la Fundación Barceló. Estoy dentro de la lista de las personas que van a estar participando. ¿Usted va a exponer? Sí, voy a estar charlando un poquito junto con Silvina. Me alegro, después contanos qué está el resultado todo. Junto con Silvina Alonso voy a estar participando de esas mesas muy interesantes y vamos a estar hablando de la vida adulta y de la vida independiente. Bien. Dentro de la campaña por derechos de las personas con síndrome de Down que está impulsando ASDRA, queríamos compartir con ustedes un video que habla de la educación inclusiva. Adelante, Rama, por favor. Y ahí estamos viendo imágenes de un colegio, una escuela Y un montón de compañeros, entre ellos algunos con síndrome de Down Dando clases en el aula, preparando una materia, jugando al metegol, jugando en el recreo Participando en la clase de actividades de educación física Creo que se vio en algún momento una profe integradora Y ahí varios compañeros haciendo la tarea Las personas con síndrome de Down tienen derecho a una educación inclusiva Dice la gente de ASDRA que está muy activo, che Realmente creo que tenemos la suerte de tener un equipo importante No solo de personal permanente Sino también de allegados que se han sumado a todas estas propuestas Y es por eso que podemos abarcar tantos espacios Porque hoy por hoy hay que actuar en simultáneo en distintos ámbitos Esto de la educación que vos decís, que para nosotros es medular Tiene un ámbito muy importante que ha tomado cuerpo hace ya 3 o 4 años Que es el grupo artículo 24 de la educación inclusiva Que es justamente el artículo de la Convención Internacional de Derechos Para las personas con discapacidad que trata sobre la educación Sí, contémosle también a la gente que por suerte ASDRA tiene toda esta cantidad de servicios Y de formas de abordar las necesidades de las personas Desde el nacimiento Un servicio muy lindo que tienen Que siempre que alguien nos hace una pregunta se los mandamos a ustedes Es el de papá nuevitos ¿Qué pasa cuando una familia recién recibe a su bebé? Y su bebé tiene síndrome de Down Y ahí necesitan mucho apoyo Y ustedes tienen varios servicios para estos papás que recién acaban de tener a su hijo Sí, en realidad en grupos de contención hemos podido armar una estructura bastante importante La de papá nuevito es uno de los tantos grupos que funciona dentro de la institución También tenemos otros distintos que están de acuerdo a la edad de la persona con síndrome de Down Para generar grupos de pertenencia que tengan cuestiones comunes Y también tenemos otros grupos que esos son hacia afuera Que son la de los papás escucha que suelen ir a las sanatorias y a los hospitales Cuando algún matrimonio ha tenido su hijo con síndrome de Down Para darle una información básica sobre el tema Y ofrecer el contacto de ASDRA para lo que podamos serles de utilidad Y por último está el otro grupo que yo formo parte Que es el de Papá Viajeros Que somos los que solemos ir a los lugares que nos invitan Para algunas charlas de concientización Y para, bueno, estrechar lazos con la gente de otros lugares Que no son tan cercanos acá a Buenos Aires Bueno, digamos esto es muy importante Que si hay familias con personas con síndrome de Down No importa en qué momento de la vida sea Tienen diferentes grupos y diferentes personas Que están especializadas y atentas Para brindar diferentes apoyos que se van necesitando a lo largo de la vida Así que está buenísimo De los nenes que recién nacen hasta los desafíos de la vida adulta Sí, nosotros estamos convencidos que sin ser profesionales Que obviamente no lo somos Pero que entre los padres tenemos mucho para hacer Como para compartir experiencia Los que somos más grandes Y a la vez para apoyarnos entre todos Bien Bueno, no sé, te iba a preguntar si me tenían preparado algo más Pero... Tiene que ver con lo que estamos hablando Sí A ver ¿Qué síndrome de Down que yo no sé? Bueno Hernán te dejó la pregunta picando Sí, es el síndrome de Down que yo no sé Sí Sí, mira, el síndrome de Down es una irregularidad genética Que se produce en el momento de la concepción Y no es una enfermedad Es importante dejar eso muy claramente marcado Se nace y se muere con el síndrome de Down No hay hasta el momento nada a nivel médico que lo corrija Y es un cromosoma de más en el par 21 Que genera esa diferencia En las facciones de las personas que tienen síndrome de Down Pero bueno, creo que no sé si ustedes allí tienen compañeros con síndrome de Down Sabrán que ellos pueden evolucionar y desarrollarse en la medida que se les den oportunidades Y bueno, cada vez más nos sorprenden a los lugares donde tienen llegada Así es, así es Muy bien, acá en la mesa tenemos sentados a un par de muchachos con síndrome de Down ¿No es cierto? Así que sí, sí sabemos y estamos todos de acuerdo con que el tema es seguir trabajando Pero no sé si no, Fran Seguir trabajando por la plena inclusión en la sociedad Y porque les brinden las oportunidades para que puedan participar Sí, yo creo que eso es fundamental Y en la medida que la sociedad tome conciencia de lo mucho que pueden hacer Que sin duda es mucho más que lo que no Se van a seguir abriendo puertas para que puedan seguir accediendo a esos ámbitos Que hoy todavía les resulta difícil Y acordamos que la educación es medular y la educación inclusiva es medular Para que esto sea así Sí, eso estamos convencidos porque Bueno, yo te lo hablo por experiencia propia Lo mejor que pudimos ofrecerle a mi hija en este caso cuando se educó Fue esto, educarse en una escuela común Y creemos que es el entorno superador ideal para que ellos evolucionen ¿No? A la par de un grupo de pertenencia ¿Cómo se llama y qué edad tiene tu hija? Melina hoy tiene 30 años Este... bueno, ya obviamente la etapa escolar la finalizó ¡Ey, grande! 30 años, sí, grande ¿Cómo? No escuché lo que me dijo No, no, ahí le respondimos nosotros Ah, bueno Y está trabajando Tiene sus ingresos Tiene posibilidad de desplazarse Este... Digamos, por sí Sin necesitar de nosotros Y bueno, eso le da cierta independencia Que es un poco el objetivo que perseguimos nosotros como padres Ahora, fue... Si tiene 30 años Si fue una escuela común ¿Fue medio una precursora de eso o no? Y mira, en el barrio, sí Este... Y en general en esa época Los que empezamos a batallar con estos temas Que en un primer momento Eramos mirados como... Este... Digamos, gente Desubicada Que pretendía cosas raras Sí Hemos podido generar un... Una propuesta Nueva Porque en ese momento no había Otros como para poder compararlo Pero lamentablemente No llegaron a ser consolidados De la manera que esperábamos Como para que hoy Esto no tuviera en discusión Y bueno Y que ya, por ejemplo Esas escuelas a las que ya perteneció Ya tuviesen incorporado esto Como metodología de educación Sí Esa experiencia para que Avance Sí Nosotros venimos siguiendo Y hemos hecho varias entrevistas Sobre el caso de Alan Por ejemplo Con lo cual Lamentablemente Todavía no hay un... Un patrón o una forma De hacer esta inclusión De una manera más sencilla Pero... Sí, mira Justamente el caso de Alan Yo lo sigo de cerca Porque Conozco a la familia Y porque además Melina Fue El caso anterior al de Alan No sé si ustedes Habrán Tomado conocimiento Pero en su momento A Melina le pasó Exactamente lo mismo Con la diferencia Que nosotros Recurrimos a A los medios Y entonces En ese momento Estaba El programa CQC No sé si A Gonzalito Sí Gonzalito es nuestro ídolo Porque Hacemos un operativo así De cámara oculta Y de golpe Llegamos a los ámbitos Que tenían que resolver esto Y si bien Habíamos hecho un reclamo Judicial Durante nueve años Con una cámara En 48 horas Resolvimos el tema Y nos entregaron el título Así que Vivimos algo muy parecido A lo de Alan Y su familia Ahora llegó Que lucha ¿No? Porque el fallo Que salió en el 2014 El fallo salió en el 2014 En realidad había salido Una sentencia En primera instancia Favorable Pero bueno Apelaron El ministerio Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno Mucha fuerza Y mucha suerte En la semana Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Le pido disculpa Con el apellido Creo que va a ser El que me dieron Y me canso Pero le costó Marisa te va a despedir Muy bien ¿A quién despedimos? Marí A Raúl Kereilag Miembro fundador de Astra Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Tanda Tal, por favor Y ama No, tal, no hay tanta Y tú quieras, Rama Lo que pase por la hora Queríamos cumplir una puntualidad Pero si no pedimos Lo que vos quieras ¿Qué querés? No Chupido Bueno Rama quiere tanta ¿Qué le pedimos? ¡Uy, cabrón! ¡No! Chupido Chupido